Vamos a servir el caparu ya en polvo, en agua fría, no en caliente, porque se nos va a hacer grumos y no, ¿ya? Vamos a moverlo, mezclar rápidamente, ya está agarrando el color. Aquí ya tengo el agua caliente ya hirviendo, eso lo vamos a añadir ahí mismo. Solamente es agua caliente hirviendo, no tiene nada más. Lo podemos tomar caliente como también frío. Ah, ya buenísimo. ¿Ya? Vamos a agarrar y mire, rápidamente. O sea, funciona para todo. Este sí, inmediatamente ya cambia el color y aquí lo vamos a, igual vamos a agregar lo que es una rama de canela. Perfecto. Miren esta delicia lo que son los clavos de olor. Ya. Aquí ya vamos a echar lo que es el azúcar. Azuquita. A gusto, ¿no? Si desean un poquito más dulce, agregan una media taza más, ¿ya? Ya, a mí me gusta dulce. ¿Dulce, sí? A mí igual me encanta. Y el último, miren, solamente hay que hacer esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos poniendo? Leche. Leche evaporada, la leche en lata, ¿ya? Vamos a echar. ¿Ya? Para que le dé, resalte más el sabor del huicaparu. Ya. Pero yo no me quedo tranquilo, ¿saben por qué? Ay, vamos a compartir el huicaparu también. ¡Bravo! Voy a hacer la degustación oficial, tengo que hacerlo, amigo. Por favor. Lamentablemente. Ahí está, señor Barrijoa, yo sé que usted está en mi corazón. Para refrescar nuestra vida, huicaparu. ¿Qué tal? Es muy bueno, ¿saben qué? Excelente.